La Huellita de Campo Traza un camino por el rumbo señero de lo argentino Amontonando sueños voy por la huella Rumpiéndome en el brillo de alguna estrella Unidas nuestras manos se me imaginan Las manos del escudo de mi Argentina Este me esconde el himno con presidencia De ante el blanco y celeste de mi bandera La Huellita de Campo sigue el camino Por el rumbo señero de lo argentino Yo le canto a mi tierra con hidalquín Que así defiendo nuestra soberanía Mi Huellita de Campo igual que un trino Alegrando mis sueños por el camino Unidas nuestras manos se me imaginan Las manos del escudo de mi Argentina Este me esconde el himno con presidencia Y ante el blanco y celeste de mi bandera La Huellita de Campo sigue el camino Por el rumbo señero de lo argentino La Huellita de Campo sigue el camino 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 La Huellita de Campo sigue el camino